Adelante. Pidiendo la ayuda a los demás países para que se abra un espacio de tránsito en el cual estas personas puedan atravesar cada uno de los países con sus respectivos documentos y sin tener inconvenientes hasta llegar a los Estados Unidos. Veamos. Costa Rica no va a cambiar su política de lucha contra el tráfico de personas. No lo vamos a hacer. No vamos a suspender la entrega de visas de tránsito por el país, aunque nos quedemos solos en América Latina. Eso es un compromiso de carácter humanitario. Esto no es un problema de orden geopolítico. Y no quiero oír a un solo costarricense decir, porque este país no se lo merece, que no debemos de seguir protegiendo a las personas que vienen buscando, no refugio en nuestro país, sino tránsito libre para llegar a un destino donde quieren vivir mejor. Y esto lo digo con este énfasis porque creo que representa el sentimiento de la inmensa mayoría de costarricenses. Que nos honramos, nos preciamos de respetar los derechos humanos de la gente. Y quiero reiterar, y este es un llamado fraterno que espero llegue a las autoridades del gobierno de Nicaragua. Y en un sentido general a todas las autoridades de gobierno de esta zona de tránsito entre Ecuador y los Estados Unidos. Costa Rica no considera que este es un problema de orden geopolítico. Nuestros temas bilaterales con Nicaragua se están resolviendo donde deben resolverse, que es en los tribunales internacionales de justicia. No tiene por qué padecer la población migrante de unos temas que no son parte de esa agenda. No deseo ningún conflicto con el gobierno de Nicaragua. Les tiendo una mano para el diálogo en los temas que tenemos que acometer todavía. En los últimos días se han hecho fuertes críticas a la gestión de este gobierno por parte de diversos políticos, incluyendo el diputado del Partido de Acción Ciudadana, Otón Solís. La respuesta del presidente a ellos es la siguiente. Debemos hacer una investigación apegada a derecho, porque si no hacemos una investigación apegada a derecho, finalmente termina fracasando judicialmente. Entonces, sea que al final del día determinemos que hay unas responsabilidades que sentar sobre la señora McDonald o sobre la señora McKinley, para poder sostener eso en el tiempo, tenemos que hacerlo bajo el debido proceso y con respecto a los procedimientos que operan en la administración pública. En este sentido, la Asamblea Legislativa no tiene esos tiempos marcados. Nosotros sí los tenemos y debemos respetarlos. Bien, veíamos la reacción del ministro de la presidencia, Sergio Alfaro, refiriéndose a que el próximo mes de diciembre ya se darían a conocer los resultados de la investigación que se lleva a cabo en torno a todo lo que aconteció en el muelle de Portete en la provincia de Limón, donde se está investigando la labor de la presidenta ejecutiva de Hacdeba, Ann McKinley y también de la representante de Hincopesca en la provincia de Limón, Anita McDonald. Nada más agregar que el presidente Solís se refirió también a las críticas que se hicieron de parte de otros políticos y el mandatario asegura que él está realizando su trabajo y está anuente a cualquier observación, pero que el gobierno sigue su rumbo. Compañeros, la información que tengo desde Turrialba, donde hoy el presidente inauguró también una planta hidroeléctrica, El Torito, que abastecerá de electricidad a más de 95 mil hogares en nuestro país. Regreso con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Melanie.